Hola y bienvenidos a MagicLoteca. Estamos en el primer día de la Boros Week, es decir, una semana entera dedicada únicamente al gremio Boros, básicamente, fundamentalmente, de estándar gremios de Ravnica, que ha sido lo que ha cambiado todo en los últimos 20 días, digamos, dentro del mundo de Magic. Pues bien, como ya hicimos la semana pasada con Golgari, lo que hemos acercado uno de estos días es un pequeño detect de uno de los mazos que está funcionando en estándar, en este caso, dedicado al gremio Boros, y luego vamos a echar dos o tres partidas rápidas, al mejor de una partida, sin banquillo ni nada, solamente para ver un poco cómo se desenvuelve el mazo. Luego, en función de vuestros comentarios, vuestras opiniones y tal, si el mazo ha gustado mucho o lo que sea, pues digo, un día, venga, va, pues vamos a traerlo ya en un construido competitivo, al mejor de tres partidas, y ya dedicamos un buen vídeo grande y largo tal a este mazo, ¿no? Cada día va a haber un mazo distinto, son 5 días lo que tenemos por delante, hoy vamos a comenzar con Boros Angels, la versión quizás más big, ¿no? Más a lo grande de este mazo, porque lleva criaturas de alto coste y con gran poder, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño repaso antes de nada al mazo, y también al banquillo, lo comentaremos un poco, a ver qué podéis llevar. Es un mazo caro, ¿vale? O sea, esto no es barato, esto no es como cuando hablamos de la mono azul o de la mono roja, o incluso las Golgari tampoco son una locura. Esta es que lleva un montonazo de míticas, un montonazo de raras, esto sí que es complicado de montar este mazo, así que... Pero bueno, con mucha paciencia, si os mola, en un mesecito ahí jugando, os lo podéis montar tranquilamente, es una de las cosas buenas que tiene Magic Arena, si juegas un mesecito, un mesecito sufriendo ahí con mazos malos, al final te acabas montando este mazo. O sea, que tampoco es para tanto, yo creo que es factible, ¿no? Vamos a ello, vamos a ver. Bueno, la verdad es fundamentalmente de ángeles y lleva 13 o 14 ángeles, o 15, no sé si ahora mismo 14 o 15, según cómo lo hayas retocado. El caso es que también lleva algunas cosas más de apoyo que no son ángeles, como por ejemplo, Vanguardia de Adanto, sencillamente porque es excelentemente bueno como criatura agresiva y porque además sobrevive al clarín ensordecedor, así que es muy bueno, ¿vale? Fijaos que puedes darle Intestructible, con su propia habilidad, pagas 4 vidas, pero también le das Lifelink, así que es casi como que no pierdes vidas, ¿no? Bien, segunda criatura, Caballero de la Gracia, porque es demasiado buena per se. Es decir, a los mazos Golgari este bicho les trae por el camino de la amargura. O sea, pensad que es un bicho 2-2 daña primero, como casi seguro que la Golgari va a tener algún permanente negro en mesa, va a ser un 3-2 daña primero, y además tiene Antimaleficio contra negro. O sea, los mazos Golgari lo tienen muy difícil para matarlo, lo tienen muy difícil para ganarle en combate por su dañar primero, y es una carta que hay que llevar sí o sí, prácticamente en cualquier mazo con blanco. Vale, luego llevamos 4 Descarga de Rayos porque es la chispa versátil. La puedes usar como removal o la puedes usar sencillamente como finiquitador de una partida, ¿no? Así que está muy bien llevarla. Más criaturillas, Historia de Benalia. Sencillamente la Historia de Benalia es tan buena, es una carta de una calidad tan alta que se hace un hueco en este mazo, ¿de acuerdo? Además, vuelvo a repetir, con clarín ensordecedor, sí, matas a tus tokens de la Historia de Benalia, ¿de acuerdo? Matas a los 2-2 espero, y si lo que quieres es darle Slifelink, hay una razón por la que quieres darle Slifelink, y es esta. Llevas 4 Ángeles Resplandecientes. Una de las cartas más llamativas de M19, y un ángel súper chulo de diseño por 3, un 3-3 que vuela. Hasta ahí bien, hasta ahí dices, joder, pues no es malo. Pero aquí tiene una segunda habilidad. Si ganas 5 más vidas este turno, o cualquier turno, ya sea tu turno o el del rival incluso también, creas una ficha de Ángel Blanco 4-4 Volador y Vigilancia. Entonces, claro, si haces una Historia de Benalia, y haces un clarín ensordecedor, le das Lifelink a todas tus criaturas, atacas, tal, o sea, es decir, es la caña. Pero es que además el Ángel Resplandecientes tiene una tercera habilidad. Si pagas 6, le das más 2, más 2 y vínculo vital, ¿vale? O sea, gana Lifelink. Es decir, que él por sí mismo también puede acabar poniendo esos tokens. Es una carta súper chula y es el primer ángel que vemos, y es una de las razones fundamentales por las cuales este mazo se llama por los Ángeles. Bien, un par de Tribunal del Cónclave sencillamente porque es el mejor removal que hay. O sea, puede remover cualquier cosa, es versátil, tiene sinergia con tus criaturillas. También una de las razones por las criaturillas es poder jugar el Tribunal del Cónclave por menos de 4 de mana, así que bueno. Bien, 3 copias de Shalai. Otro ángel, muy bueno, porque hace que tus criaturas y tú mismo no podáis ser objetivo, y eso hace que, por ejemplo, el Settel de Reckage, el naufragio, naufragio consumado puede ser en castellano, el Settel de Reckage, vamos, no te puede ser objetivo a ti, por tanto no pueden jugarlo, bueno, mil cosas, ¿vale? Shalai es una carta muy buena, tienen que matarla a ella antes de poder matarla a cualquier otra cosa, y encima no llamos verde, ¿vale? En esta versión, en este mazo. Pero si llásemos verde, podríamos poner contadores más o menos de nuestras criaturas. Los mazos de tokens llevan esta carta, y los mazos verde-blancos de tokens, quiero decir, los mazos Salesnia, sí llevan Shalai y sí pueden abusar de su tercera habilidad. Bueno, cuatro copias de Aurelia. Aurelia es una de las cartas que más ha llamado la atención de gremios de Aráfrica desde el momento en el que salió. Es otra carta de estas que por cuatro es un 2-5 y que tiene tres habilidades, o sea, pero es que encima las habilidades son muy buenas. Potencian a otras criaturas o, además, es que es un ángel, y los ángeles en este mazo se potencian a sí mismos gracias a Lira Portalba, que es la gran estrella, o el gran ángel aquí potente, que tiene por sí mismo. Vuela, dañar crimenzo y vínculo vital. Eso solamente él por sí mismo, ¿vale? Por 5-1-5-5 con tres habilidades. Y una cuarta habilidad, que es la caña, que le da más 1-1 y vínculo vital a todos tus ángeles. Entonces, claro, como llevas un montón más de ángeles, llevas a Aurelia, llevas a Lai, llevas ángel resplandeciente, les das Live Link, si tienes un ángel resplandeciente, ganas vidas y pones más tokens, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego el pack de tierras típico. 12 llanuras, 5 montañas, lleva más blanco que en rojo este mazo, y el pack de las 8 tierras dobles queda en rojo-blanco. El refugio en la cima, que es la checkland, es decir, que como prueba si tienes montaña o llanura, y entra enderezada si las tienes, y luego la shockland, que te hace dos daños para que entre enderezada, ¿no? Vale, perfecto, pues ese es un poco el listado del mazo, el main deck, ¿no? Vamos al cyborg, al banquillo. De banquillo vemos 4 sellar contra barajas rápidas agresivas, cualquier baraja roja o, yo qué sé, o de tokens. Bueno, de tokens el sellar no es muy bueno, pero tampoco es tontería. Bueno, dos golpes de la justicia, otra vez contra criaturas de cualquier tamaño, prácticamente las puede quitar en medio. Tres cañones al diente contra mazos de tokens, esta sí que se especifica contra selesnia tokens, o bueno, o boros tokens, que también existen. Una reclusión de Ixaran, un apoyo extra a tener un removal versátil, ¿de acuerdo? Pues si acaso. Dos naufragio consumado, otra vez contra mazos agresivos, un Kahn contra control y dos fuegos devastador contra control. Puedes acabar ganando una partida perfectamente con esto, ¿vale? Que lo veremos algún día de estos, ¿de acuerdo? Vamos a inicio, vamos a echarnos un par de partidas o tres. El día sería echar tres partidas. ¿Con qué echemos tres partidas? Bueno, aquí ya habéis estado un poquito preparado por los angels, es la baraja que queremos jugar, y vamos a por ello. Bueno, ya habéis visto un poco los mazos, los tengo ya pensados, pero esto ya es pensado un poco de lo que me comentéis. Si queréis que haga alguna modificación, o queréis que juegue alguna versión concreta, o según vayamos jugando la semana, a lo mejor voy aprendiendo a jugar mejor boros, aunque no es un mazo muy difícil, pero voy tomando decisiones distintas en cuanto a la construcción de los mazos. Así que, bueno, están puestos ahí. Son los arquetipos principales que hemos visto triunfar en lo que va de estándar de gremios de Ráfnica, y por eso los tengo ya preparadillos. Bien, genial. Uf, tenemos una mano de cinco tierras y dos hechizos, pero son dos hechizos muy buenos. Sale él, nosotros robamos. Joder, qué mano más rara, ¿eh? Fijaos, tres fundición sagrada. Nos la vamos a dar, porque tenemos al menos un muy buen tercer turno. Y algunos mazos no pueden... Ya tenemos un buen segundo turno también. Algunos mazos no pueden lidiar con Lira, así que vamos a confiar en ella. Iba a decir, es una baraja de control azul-blanca o azul-blanca-negra, pero no. Ya mete... vemos criaturas, la vamos a matar yo creo lo antes posible. Voy a dejar que enderece. Va a dejar que ataque y cuando ataque la matamos. No sé muy bien de qué va su mazo, la verdad, porque... O sea, hay barjas azul-blancas, azorius, pero son más de control, no suelen llevar criaturas. Así que esto es algo que me sorprende. No sé exactamente de qué palo va el mazo. Bueno, aquí los vamos a anular mutuamente. No hay necesidad de pagar vidas todavía. Aquí los tokens se van a matar entre sí, seguramente. Lo bueno es que como nosotros tenemos dos historias de realidad, vamos a pegar bastante más. Y luego tenemos para ganar vidas, con la Lira. Creo que nos interesa dejarlo vivo. Vale, pues es de ángeles. Es una baraja de ángeles, pero es un poco rara. No quiero bloquear. O sea, es decir, no voy a bloquear a esos bichos. Voy a dejar que... Voy a dejar que me ataque, voy a pillar daño, no importa. Vamos a matar a esos bichos, el respalteciente, porque se nos puede ir de las manos. Si consigue ganar vidas... Sí, he girado al revés. Vale, pensaba hacer un ataque al menos a hacerle dos daños, pero al final me ha salido al revés la jugada. Nos lo vamos a comer. Si llevase rojo me lo habría pensado un poquito más, pero al ser con azul... ...quedarnos en 10 vidas contra este mazo no tiene ningún peligro adicional. Vamos a ver con qué nos sale ahora. Ah, vale, es un mazo de tokens, es un mazo de poner tokens, pero esto... ...es que esta carta llega muy tarde siempre. Ahora somos nosotros los que atacamos. Vamos a ver si le saca partido a esto o no. Aquí he jugado mal, ¿vale? He jugado mal la tierra, tendría que haber jugado la tierra girada. Pero fallo mío. Vamos a ver cuántos tokens de ángel puede poner. De ángel 4-4, ¿verdad? Yo creo que ahora ya he llegado al punto en el que sí que nos merece la pena empezar a hacer bloqueos. Que nos quedan solamente 10 vidas. Y tampoco me la quiero jugar demasiado. Vale, bien. Otro ángel resplandeciente, que yo creo que merece la pena que matemos. Bueno, espérate. Que matarlo supone matar también nuestros tokens. Así que no lo vamos a matar. No lo vamos a matar de momento. Le puedo dar más 2-2, sería un 5-5. Venga, vamos a jugárnosla. Vamos a ver si nos... No tiene mucha sinergia esto con esto. Porque esto pone un token 4-4, ángel volador. Y esto también. Y vigilancia, los dos. Además son exactamente iguales. Vale, no tenía nada él, así que nos lo ha puesto fácil. Le puedo dar más 2-2 y tal. Y lo convierte en un 5-5, daña primero. Hasta daña primero no. Con vínculo vital. Ganar las vidas, poner el token, etcétera, etcétera. Eso es lo que me está un poco echando para atrás a la hora de hacer este ataque. No nos compensa. Vamos a dar únicamente con la lira. Vale, perfecto. Y nos hemos metido un poco en problemas, ¿eh? Nos hemos metido un poquito en problemas porque va a conseguir atacar. Pero bueno, si consigue hacer el daño, atacar y tal, y pone un token 4-4 es que nos da un poco igual. Este mazo es con mucha ilusión, ¿vale? El mazo de los tokens de la visitación divina. Esta carta, joder, es una carta que mola, pero no es buena para construido. Salvo que ahora nos dé la vuelta y nos gana la partida, que no creo. Tiene que girarse entero para convertirlo en un 5-5 y poner un 4-4. Y nosotros ganamos pegando. Ni siquiera lo hace. Y juega un segundo. Ahora mismo ya nos merece la pena prácticamente tirar el clen en el sorteador. Le quedan 4 de mana, además. Atacamos con todo primero. No lo veo yo muy claro. O sea, no lo veo muy claro para él. Vamos a ver con qué decide bloquear. Ups, no me esperaba eso. Sinceramente, no me lo esperaba de base. Porque es una carta que suele ir más bien de banquillo. Bueno, pues nos llevamos... Esto le va a doler también a él. No hay ninguna razón para no darle lanefink a nuestras criaturas. A nuestras no criaturas. Nos llevamos Bainfire, pero estaría guay llevar un Bainfire. Habría estado genial llevar Bainfire. No, de base no lo llevamos, ¿no? No, a ver, no lo llevo ninguna copia. Se puede llevar de base una copia de Bainfire perfectamente. Bueno, pues estamos al top de que a ver si robamos algo bueno y nos recuperamos de ese set del Reckage. Ah, bueno, claro, voy a poner el token gordo. Bueno, nosotros pegamos 4 o 5 a roya vigilancia con nuestra Aurelia. Poca broma, ¿eh? Él necesita... Bueno, voy a poner otro token ahora que lo pienso, claro. ¡Buah! Vaya top deck. Bueno, al final vamos a perder entonces esta partida. ¿Qué top deck nos podría salvar a nosotros ahora mismo? Yo creo que hay de ninguno a nuestras alturas. Estaba pensando en algo de este estilo. Pero aún así no va a ser suficiente. Bueno, afortunadamente no son caballeros, ¿no? Son ángeles a secas, así que sus caballeros obtienen más 2 o más 1. No tiene ninguno, no pasa nada. Aquí lo malo es que tenemos que sacrificar a... Nuestras dos criaturas van a morir. Pues nos ha pillado con el set del Reckage de base. Vamos a bloquear así. Y aquí da igual cómo bloqueemos. Creo que no tenemos ninguna cosa que nos pueda remontar esta partida a la misma edad. La verdad es que no se me pasa por la cabeza que pudiese tener un set del Reckage. No es una carta muy normal en un mazo así a recibo de este estilo. Pues nada, hemos parado con la primera partida. Un poco de tonto, quizás después de tenerla prácticamente ganada, la hemos fastidiado bastante. Bueno, bah, no pasa nada. Nos ha hecho ahí la 13-14. También él sabe perfectamente contra la que jugaba y nosotros no queríamos mucha idea de contra la que estábamos jugando. Me ha sorprendido de tomar que eres un set del Reckage. Vamos a ver la segunda partida. Vamos a ver si conseguimos remontar después de esa barra de dulce. Que tengamos una partida ganada. Y si algún día me vuelvan a enfrentar a una baraja de estas de tokens. De la carta de esta que ponen todos los cuatro cuadrados. Debo tener en cuenta que van a ser el Reckage de base. No tiene mucho sentido. Es una carta muy muerta contra muchos pairings. Pero fíjate contra nosotros justo al lado de la partida. Bien, tenemos una mano que, bueno, está bien. Vuelve a salir él. Bueno, no sé si en la primera salimos nosotros. Y, bueno, pues ya vemos que sale claramente con una mono roja agresiva. En principio es un buen pairing. Tienes muchas formas de eliminarte a las suyas. Mucho removal. Y luego tienes muchas formas de ganar vida también. Voy a jugar a este bicho. Porque no voy a pagar cuatro vidas para salvar el Adanto. Si me tira una chispa a este, pues que se muera. Y este Adanto no puede bloquear al fanático flamígero porque lo mismo tendría que pagar cuatro vidas para ahorrarme una, ¿no? Del fanático flamígero. Sería un poco tonto. Yo creo que a lo mejor en lugar de jugar criatura va a ser tirar una chispita al trasgo portacadenas. Vamos a pasar el turno. Vamos a ver qué hace él. Y le mataremos el trasgo portacadenas, como digo. Ya necesitamos algo de la nervida, realmente. Necesitamos ya un ángel que nos permita ganar unas vidillas. Tiene muchísimo daño en mesa, ¿eh? Un Defining Clarion, un Clarín ensordecedor, también nos vendría genial. Un Clarín ahora nos podría salvar. Vale. ¿Sabéis lo que hace Sarai? Que no me pueda tirar chispas a la cabeza. Así que no está mal. Y luego en el siguiente turno, Aurelia, le damos vigilancia. Más dos, más cero a este bicho, puede atacar y bloquear. Así que está bien la cosa. Perfecto. Perfecto. Ojo que a lo mejor hasta conseguimos remontar. Sería un milagro, pero yo creo que está... ¡Uff! Nos falta una lira o un ángel resplandeciente o algo. No nos puede hacer objetivo con chispas. Nosotros le pegamos... Y claro, cuatro daños para una marja... O sea, hacer cuatro daños de una criatura para una marja mono roja es difícil. Sobre todo, además, si hay dos, seis tierras. Ha tenido mala suerte él con las tierras. Ha robado demasiadas, también es cierto. Pues le voy a dar otra vez más dos, más cero a Sarai y vamos a volver a atacar con ella, simplemente. Vale, jugamos un par de adantos. La verdad es que si nos juega, por ejemplo, un trasgo portacadenas ahora... Pues, como que nos hace un poquito de daño, pero bueno. Ya tenemos blockers, a los cuales no puedo hacer objetivo. El fanático flamijo ahora mismo no vale prácticamente para nada. Bueno, pues esta partida la hemos ganado, menos mal, porque la primera me ha dejado así un poco catacrocker. Bueno, esta carta sería muy buena si no tuviese yo protección por la Sarai. ¡Ay, Dios mío! Tira un choque ahí random a ver qué le sale al top, porque no estaba viendo su siguiente carta. Ah, pues va a sacrificar todo para matarnos a Sarai. Vale, qué remedio, no podemos hacer nada al respecto. Nuestros ahora pegamos 4 y 2, 6 y 3, 9, si queremos. A ver. Ojo que esto es legendario, que no se te ocurra jugar la segunda copia. Voy a atacar con todo. Voy a atacar con todo, porque si no bloquea le matamos. Y por cierto, que tiene mentor, que es una cosa que siempre se me olvida. De hecho, está atacando ahora y digo yo, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué tiene mentor esto? Pues vale. A ver. Cabe la remota posibilidad de que nos mate, ¿eh? Que esta carta, el frenesí experimental, es una locura. Puedo hacer 12 daño con 6 tierras. Es como si pudieses al final robar 4 o 5 cartas de más. O en un mismo turno. Vale, pero si son criaturillas, no nos importa demasiado. Tierra, 2 criaturillas. Risk factor, róbalas que quieras. Rógate 3 y que... No, no, no. Quería que robases. El texto no está nada claro. Bueno, afortunadamente le queda un moná. Bloqueamos a uno, matamos a otro. Ah, bueno, claro. He llevado a cabo la acción de recibir 4 daños. Hacemos las 2 habilidades. Mola eso, ¿eh? Ahora ella sobre sí misma, arrollar y vigilancia. Y live link. Le hacemos 4, ganamos 4 y ganamos la partida. Vale, esta partida ha salido un poquillo mejor. Él se ha ido a 6 tierras, es cierto. Y el frenesí experimental le ha llegado muy tarde. Nos podría ganar perfectamente a pesar de todas las formas que tenemos de ganar vidas. Pero bueno. La primera partida hemos tenido mala suerte ahí. Nos han pillado totalmente por sorpresa. En esta segunda hemos ganado más fácilmente. Vamos a echarnos la tercera. Venga, y si hemos quedado... Vamos 1-1. Si conseguimos el 2-1, genial. Nos damos con un canto en los dientes. Venga, pues a ver. Hemos jugado contra la primera maraja random, que nos ha ganado. O sea, para qué vamos a ganarnos con tonterías. Y la segunda maraja monorroja de frenesí experimental. Salimos nosotros, y salimos con la versión, la mano monoblanca entera y curva. Y buena curva, o sea, y buenas criaturas. Así que vamos para adelante. Vamos a ver con qué sale él. Yo me juego que es un Golgari esto. A ver. Vamos a ver la obra. No sé por qué. Tengo el presentimiento de que va a jugar una tierra verde negra girada. Verde blanca. Casi, casi. Vale, que es mejor contra verde blanco. Yo creo que va a ser mejor el Adanto para atacar de 3. Y luego el Caballero de Grecia el siguiente turno para bloquear con First Strike a una posible Emara que nos puede jugar ahora. A ver, su Emara no puede bloquearla tanto porque la perdería, bloquearía yo, o sea, y bloquearía yo la deía indestructible y perdería la Emara. Y luego la bloqueamos con esto. Si robamos Tercera Tierra, pues, bueno, nos sigue valiendo de todas maneras. No va a bloquear. Si robamos a Tercera Tierra, no hay Tercera Tierra. Dado que es un bicho que aguanta 3, el Caballero de la Gracia... Ay, ¿en serio? Yo pago 4 vidas encantado, ¿eh? Pues no me esperaba esto. Pues vamos a seguir bajando Vanguardia de Adanto. Dado que no hay Emara... O sea, yo estaba pensando básicamente el Caballero de la Gracia contra una Emara, ¿no? Si no hay Emara, pues no importa mucho. Pero necesitamos robar Tercera Tierra sí o sí, porque si no este mazo se va por ahí, ¿eh? Voy a atacar. Si me bloquea pago otras 4 vidas, vamos, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Encantado. Y ahora sí, ya vamos a intentar dejar de perder tantas vidas. Es un bicho que daño primero para su siguiente Caballero. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque este mazo lleva marcha de las multitudes. Y si consigues jugar una marcha de las multitudes de 4 o 5 tokens, Live Link 1-1, ahí sí que nos revienta. Bueno, ya está plagando la mesa de tokens. Ya nuestros adantos no son buenos. Bueno. Dios. Dios mío, y seguimos atascados. Aún así, necesitamos quitar tokens de en medio para que su marcha de las multitudes no sea muy buena. Vamos a ver cómo he decidido bloquear. Decido bloquear así con dos tokens random y a lo mejor ha llegado el momento de dejar de pagar vidas. Yo creo que ya sí. Yo creo que ya no vamos a salvar ningún adanto, yo creo. Es que tenemos todo adanto más en mesa, estamos atascados de tierras. Ahora va a ganar más 2-1 su Caballero, lo vamos a dejar entrar, pega 4. No podríamos permitirnos pagarnos vidas. ¡Ay, qué malo suerte! Nos vamos a quedar atascados en esta partida. Más 1, más 1 a todos los bichos. Bueno, podemos seguir subbloqueando a estos, afortunadamente. Pero nada, si te quedas atascado 6 turnos a 2 tierras... Normalmente como que pierdes, ¿no? Bueno, llega una tierra más, pero es insuficiente para echarla de escala de rayos y matar él. Sobre todo el Trostami es el que necesitaríamos matar. A ver, si jugamos a la tierra esplandeciente, puedo bloquear... Pegaría 3 y 2-5 y unos 6. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora mismo no morimos, bloqueando adecuadamente. Con nuestros bichos First Strike y nuestro 3-3 que vuela. Y es que realmente un Defining Claryon nos podría salvar, pero perderíamos también todos nuestros bichos. No, en Defining Claryon no, porque no matamos el Trostami. Y nos vamos a quedar a 1 seguramente ahora. ¿Vale? No es un gran problema. Shalai sí que es un problema a medio plazo. A ver cómo decidió atacar. Vamos, yo si fuese la atacaría con todo y punto. Debería haber atacado antes de poner todos los tokens en mesa. Al menos quedarme la incertidumbre de qué es lo que puede jugar. ¿Qué es lo mejor que podemos robar? Una cuarta tierra. ¿Una cuarta tierra para jugar un bloqueador más y una descarga de rayos o qué? Ah, no, ha decidido no atacar. Bien, vamos a ver. Podemos jugar un bloqueador en forma de adanto y dejarnos la descarga de rayos. Ojo, es que ahora más uno, más uno del Trostami. Esta partida está perdida. Yo creo que podría apagar y dedicarnos a otra cosa mejor. Tiene, si es que yo creo que ya nos mata, ¿no? Tienes letal, ¿no? Seis y dos ocho bichos. Le dejamos pasar cuatro. Nada, hemos perdido. Es que aunque bloqueásemos... Es que hemos perdido. Aunque bloqueásemos todas las criaturas que podamos, nos pasa más daño del que podemos soportar. Tiene ya más bichos de los que... ¿Qué pasarían? Vamos, que nos mata. Esta no va a contar, ¿vale? Que nos hemos atascado dos tierras. Bueno, un montón de turnos. Hasta el quinto es este turno. Vamos a echar la cuarta partida. A ver si conseguimos mejorar esto. Que es el primer día de la Boles Week. No podemos quedarnos así. Venga, va. A tomen, han sido partidas un poco raras todas ellas. Han sido partidas un poco raras. Yo creo que no son realmente 100% significativas. Vamos a ver si en esta última... Esta ya sí que es la última. ¿Ganemos o perdamos, vale? Se nos ha petado el programa. Últimamente ya sabéis que me pasa de vez en cuando. No lo voy a editar. O sea, no voy a cortar el vídeo porque luego parece que estoy aquí cortando el vídeo para poner partidas en las que gano. Y obviamente no... Nunca corto los vídeos para poner partidas en las que gano porque, como ya sabéis, si perdemos, perdemos. No pasa nada. Ha habido la semana pasada en la Boles Week. Hubo días que ganamos todas y hubo días que perdimos todas. O sea, lo que toque. Normalmente uno siempre ronda el 50% de victorias. Si es un buen jugador, pues ronda el 60% y si eres malo el 40%. Pero vamos, en media. La media es el 50%. Obviamente, ¿no? No puede ser otro valor. Si la media no es el 50% es que algo mal hay. Quiero decir, la media de todos los jugadores, quiero decir. Venga, vamos a ver. A ver qué tal esta ronda. Es la cuarta. Hemos jugado contra tres mazos distintos hasta ahora. O sea, que está bastante bien. Y volvemos a tener problema de falta de montañas. Pero bueno, al menos con las llenuras vamos tirando para adelante. Me gusta la mano que tenemos de todas maneras. Es bastante buena. Bien. Puede que sea otra vez una Selesnia Tokens. No hay necesidad de que sepa que jugamos una Boros, así que por eso no jugó a la montaña. La jugaremos ya en el siguiente turno. Vale, él sí que es seguro que ya no es Selesnia Tokens. Y ya ha plagado de Tokens la mesa. Nosotros podríamos hacer lo mismo jugando Historia de Benalia. Wow. Tampoco hay necesidad de que sepa que estos Boros todavía. ¿Qué será mejor? Ángel Resplandeciente o Historia de Benalia. Vamos a jugar Historia de Benalia porque si tiene algún tipo de Removial que puede jugar algo que si nos lo juega un Token, pues bueno, no pasa nada. O sea, es pérdida de ventaja de cartas para él siempre. Si juega algún tipo de Removial. O sea, Vampiro, aún así, bueno, como tiene Lightning lo vamos a parar. Él consigue acelerarse gracias al desembarco de la Legión, Legends Landing. Y va a seguir poniendo Tokens. Vale, perfecto, vamos, es lo normal. Es una baraja de Tokens, lo normal es que ponga Tokens. Vamos para adelante. Fijaros lo que hemos robado, el combo que tenemos, ¿vale? No se ve muy bien cuál de los dos bichos tiene Mario. ¿Os acordáis en la primera partida que lo jugué yo mal? Porque no veía cuál, o sea, giré mal una criatura porque no sabía cuál de las dos tiene Mario. Yo giré una y resultó que era la que no tenía que girar para jugar una carta con Convocar. Se ve muy mal que tenga el Mario, ¿vale? Hay ese pequeño sombreado negro que se ve, pero es muy escaso. Mi idea para los dos siguientes turnos es, siguiente turno Ángel Respondeciente y luego al otro día el Cranillo Sordecedor y hacemos el combo. ¿Veis el Tribunal del Concro a lo que me refería? Por eso me reservé el Ángel Respondeciente en primera instancia. Bueno, vamos a atacar a ver si se lo come y haremos el Cranillo Sordecedor, yo creo. Yo creo que es el momento, ¿no? De matarle todos los Tokens. No creo que bloquee. Sí, decide bloquear. Entonces a lo mejor hasta podemos esperar un turno más todavía. Tenemos 5 de maná. Si robásemos la sexta tierra justo el siguiente turno, vamos a hacerlo así. Si robamos la sexta tierra en el siguiente turno, podemos tirar un Cranillo Sordecedor, dar Life Link y poner el Token con Ángel Respondeciente. Venga, vamos a ver si eso funciona. Y lo de hacer 3 danos a otras criaturas ahora mismo no es muy necesario. También podemos guardarnos el Cranillo Sordecedor para cuando juegue una marcha de las multitudes, limpiar la mesa o un Trostano. Cualquiera de las dos cosas sería, joder, otro Tribunal de Concro a B. Y no llevamos nada de base para poder destruirlos. De todas maneras, tampoco está la cosa muy peligrosa, muy delicada al momento. Vamos a ver qué decide hacer. Esto, o sea, prefiero guardarme el Cranillo lo máximo posible, vale. Vemos eliminando los bloqueadores, perfecto. Así que vamos a jugar dos bichos. A estos dos, si les damos Life Link el turno que viene, sí que conseguimos poner Token 4-4 con el Ángel Respondeciente. Pero, como digo, vuelvo a existir, vamos a intentar guardarnos esto. Supongo que no atacará. Si atacas, muy mala señal. Algo pasa aquí. Ah, bueno, que tiene las seis tierras, claro. Eso es lo que pasa. No vamos a bloquear. Le vamos a dar Life Link a nuestros bichos casi seguro. Bueno, si nos vamos a poner así, pues no gano y tal, ¿no? O sea... Bien. Nos falta una tierra para hacer el combo. Podemos... No tiene cartas en mano, ¿vale? O sea... Él pega 12, nosotros ganamos 13. Venga, vamos a hacerlo así. Nos lo jugamos un turno más. Dejamos los bloqueadores. Supongo que no bloqueará. Y luego, en función de lo que él haga, vemos cómo hacemos lo del Clarín. Vale, entonces Tani se nos empieza a poner esto ya muy delicado. Pero podemos al menos bloquear fácilmente. La verdad es que este ataque tampoco es muy bueno. Por su parte, quiero decir. Porque le matamos todos los bichos. O sea, todos no. Uno, excepto uno. Digamos que no nos llega para los dos hechizos, que sería lo suyo. Lo vamos a hacer, venga. Es que ya no hay más tiempo. Vamos a darle like link a nuestros bichos. Ponemos un token 4-4, que puede bloquear a estos después. Ganamos 5 vidas. El bloquee, como bloquee, va a perder o un bicho o pasa el daño. Y este bicho sobrehibe. Vale, vale, perfecto. De hecho, lo deja pasar. Sobrehibe. Ganamos las 5 vidas. Ponemos el token. Bueno, venga, a ver si no... Si toquequea una marcha de las multitudes, su otro tipo la debe colocar. Bueno, vamos. Mira, esta partida va a ser buena, ¿eh? Tierra. Bueno, vale. Recordemos que aquí va a deber un token, ¿vale? Necesitamos... Vale, me tomo 6. Necesitamos robar una tierra. Si vamos a una tierra y le acabamos con el estar en el restaurante siguiente. Y le acabamos las 6, las 5 vidas. Y ponemos otro token que nos ha ganado. Ahí está. No me voy a atacar más de 1. Vale, perfecto. Siguiente turno, ganamos. Venga, que ganamos. Venga, venga, va. Hemos hecho la demostración de que la baraja mola. Hemos conseguido el combo. Y nos ha tirado un montonazo de remo, ¿vale? Esta baraja mola un montón. La baraja no es un tier 1. Yo diría casi que no es un tier 2. Porque es solamente por bichos gordos y ya está. O sea, esta baraja en el metajuego tiene poco que decir. Las primeras 2 o 3 semanas, pues, moló. La gente... No gana vidas, ¿no? La gente la jugó, moló, fue divertida y tal. Y al principio, pues, hacía cosas. Pero claro, pues, llega un momento en el que ya tal, ¿no? No tiene voladoras, atacó con todo y listo. Y ganamos. Vale, perfecto. Ha molado muchísimo. La verdad es que este mazo mola. Hemos jugado contra dos Celestia Tokens. La primera nos ganó, que nos quedamos atascados. Y en esta segunda le hemos ganado nosotros a él. Que le ha salido bien. Lo único, bueno, no le ha salido en marcha de las multitudes. Pero a cambio le han salido tres tribunales del conclave. Que son los que han permitido sobrevivir. Porque si no, lo habría matado. Y la marcha de las multitudes no le habría servido. Porque teníamos el clarín y el sobrecedor todo el rato para poder matarle todos los bichos. Así que va, ha estado genial. Me lo he pasado muy bien. Ha sido un buen comienzo el primer día de esta Boros Week. Una Boros Angels, un mazo de ángeles. ¿Quién no quiere jugar un mazo de ángeles? Llevamos toda la vida en Magic queriendo jugar un mazo de ángeles. La primera vez que podemos jugar un mazo de ángeles. Y mola un montón. Súper divertido. No es un mazo súper competitivo. O sea, no esperéis que vayáis a un Pro Tour con él. Ni un GP, ni esas cosas. Pero desde luego, para echarse unas partidas en el Magic Arena, mola bastante. Eso sí, es carísimo el mazo. Así que no renta mucho. Pero, una cosa. Si os gastáis un montón de pasta, o un montón de tiempo de recursos de Magic Arena en construirlo, pensad que tenéis las historias de Benalia, prácticamente cualquier mazo blanco las lleva. Las Selenia de Tokens, las Boros Agresivas, un montón de mazos lleva la historia de Benalia. Lira Downbringer, lo mismo. La Lira también la lleva un montonazo de mazos. Y las Tierras Dobles, está bien siempre tenerlas. Así que, aunque sea muy caro, os va a servir para muchas otras cosas. Merece la pena, yo creo. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué es lo que os ha parecido el mazo, qué opiniones tenéis, qué mazos queréis que juegue estos días y esas cosas. Dadle a me gusta, suscribíos, compartidlo, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.